Música Tengan todos muy buenos días, este es el video de análisis técnico premercado para el 7 de octubre de 2016 Esta es nuestra tabla de tendencias premercado para el 7 de octubre de 2016 Estos son algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias para el 7 de octubre de 2016 Comenzamos este recorrido técnico con la acción de Bancolombia, resistencia ubicada en 26 mil pesos Esta conexión que vemos en este nivel y una zona de soporte establecida en niveles cercanos a los 25 mil pesos Que es una zona de alto lumen a precio Comienza a ejecutarse un cruce negativo de 20 y 40 días La acción de Bancolombia para moverse en dirección a este cruce debería superar la baja en niveles cercanos a los 25 mil pesos Por ahora mantiene una estructura lateral entre una zona de soporte ubicada en 25 mil pesos Y una resistencia homologada en niveles cercanos a los 26 mil pesos La acción del Banco Bogotá, soporte técnico ubicado en 62 mil pesos En caso de ruptura de 62 mil pesos, la siguiente zona de soporte está ubicada en 61 mil pesos Su primera resistencia técnica estaría demarcada en 63 mil pesos Mantiene una tendencia alcista demarcada por el cruce positivo de 20 y 40 días La acción de la Bolsa Valores de Colombia elaborando velas tipo doji Bajos volúmenes de negociación, soporte técnico ubicado en 17 con 20 Su primera resistencia técnica estaría demarcada en 18 pesos Conserva un tramo bajista demarcado por el cruce negativo de 20 y 40 días Y en el mediano plazo estaría estructurando una formación lateral Entre una zona de soporte estructurada en 17 con 20 y una resistencia demarcada en 19 pesos Esto cástico en niveles de sobreventa Continuamos con la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 3 mil 900 pesos Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 4 mil pesos En caso de ruptura de 4 mil pesos, la siguiente resistencia estaría demarcada en 4 mil 180 La acción de Celsia estaría tratando de estructurar nuevamente Una formación lateral entre una resistencia ubicada en 4 mil pesos Y una zona de soporte homologada en niveles cercanos a los 3 mil 800 Esto cástico en niveles de sobreventa La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 11 mil 500 Recuerden que hemos hablado que esta zona estaría ubicada entre 11 mil 500 y 11 mil 300 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica estaría demarcada en 11 mil 700 En caso de ruptura de 11 mil 700 buscaría la parte superior del clostro ubicada en 12 mil pesos Mantiene una estructura lateral la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo diario Continuamos con CLH, resistencia técnica ubicada en 11 mil 500 Demarcada por estas dos velas juxtapuestas y que queda dividenciada con esta vela con cola de techo en esta zona En caso de ruptura de 11 mil 500 la siguiente resistencia estaría ubicada en 11 mil 880 pesos aproximadamente Esta congestión que vemos en esta zona Su primera zona de soporte estaría ubicada en 11 mil pesos En caso de ruptura de 11 mil pesos la siguiente zona de soporte estaría ubicada en 10 mil 500 CLH conserva su tendencia bajista en este marco de tiempo diario Ya incluso demarcada por el cruce negativo de 20 y 40 días La acción de Canacol elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 10 mil pesos Y una zona de soporte homologada en niveles cercanos a los 9 mil pesos Conserva un desplazamiento lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo diario El estocástico comienza a evidenciar niveles de sobrecompra Por su parte con concreto, soporte técnico ubicado en 1070 pesos aproximadamente Y una resistencia demarcada en niveles cercanos a los 1125 Conserva una estructura lateral la acción de Conconcreto en este marco de tiempo diario La acción de Corficol ordinaria, soporte técnico ubicado en 37 mil 500 Y una resistencia técnica evidenciada en niveles cercanos a los 39 mil pesos Conserva una estructura lateral la acción de Corficol ordinaria En este marco de tiempo diario La acción de Corficol, soporte técnico ubicado en 1300 pesos Lo que era esta zona de resistencia le convertiría en una zona de soporte En caso de ruptura de 1300 pesos la siguiente zona de soporte estaría ubicada en 1250 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo estaría ubicada en 1400 La acción de Ecopetrol conserva una estructura lateral como zona de soporte se evidencia a los 1200 pesos Y una resistencia ubicada en 1400 Entonces reiteramos, conserva un desplazamiento lateral la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo diario Esto casi coubicándose cercano a niveles de sobrecompra La acción de Empresa de Energía de Bogotá elaborando velas tipo Doji Soporte ubicado en 1800 pesos Y una resistencia establecida en niveles de 1900 Conserva un desplazamiento lateral La acción de Empresa de Energía de Bogotá en este marco de tiempo diario La acción de la ETB, soporte técnico ubicado en 580 pesos Muy cercano a su promedio móvil de 200 días Y una zona de resistencia ubicada en niveles cercanos a los 615 Conserva, al igual que muchas acciones del Colcap, un desplazamiento lateral La acción de ETB Continuamos con Grupo Éxito, soporte técnico ubicado en 14600 En caso de ruptura de 14600, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 14200 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 15000 pesos Conserva su tendencia alcista demarcada por el cruce positivo de 20 y 40 días Por su parte, la acción de Grupo Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 18300 Incluso demarcado por el promedio móvil de 200 días como hablábamos en videos anteriores Su primera zona de resistencia estaría ubicada en 19000 pesos Lo que era este nivel de soporte se le convertiría en una zona de resistencia Conserva una tendencia bajista incluso demarcada por el cruce negativo de 20 y 40 días La acción de Grupo Sura Ordinaria, soporte técnico ubicado en 37000 pesos Y una zona de resistencia demarcada en niveles de 40.000 pesos Conserva un desplazamiento lateral La acción de Grupo Sura en este marco de tiempo diario Continuamos con la acción de ISA, soporte técnico ubicado en 9500 pesos Esta congestión que vemos en este nivel que ya la he respetado en 3 ocasiones Su primera resistencia técnica será ubicada en 10.000 pesos Conserva una estructura alcista a la acción de ISA Importante que en próxima jornada no supere a la baja los 9500 Porque estaría cambiando de tendencia de alcista a bajista Continuamos con el índice Colcap Soporte técnico ubicado en 1330 puntos En caso de ruptura de 1330 puntos La siguiente zona de soporte estaría cercana a los 1300 puntos aproximadamente Esta congestión que vemos en este nivel Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo diario Estará ubicada en 1360 El índice Colcap estaría tratando de estructurar una tendencia lateral Entre un nivel de soporte cercano a los 1300 Y una resistencia en 1380 puntos aproximadamente Adicionalmente estaría estructurando un cruce negativo de 20 y 40 días Pero para que este cruce de 20 y 40 días tome relevancia Debería de superar la baja a nivel cercano a los 1300 puntos Por ahora, como reiterábamos anteriormente Mantiene una estructura lateral El índice Colcap en este marco de tiempo diario La acción del grupo Nutresa Que mantiene inalterada su formación lateral Resistencia ubicada en 26300 Y una zona de soporte establecida en 10 cercanos a los 24.840 pesos aproximadamente Ya muy cercana a su promedio móvil de 200 días Reiteramos, estructura lateral Para la acción de Nutresa en este marco de tiempo diario La acción de preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 1230 En caso de ruptura de 1230 La siguiente zona de soporte se ubica en 1200 pesos Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo diario Se ubica en 1260 Conserva una tendencia alcista demarcada por la aparición de máximos y mínimos mayores En este periodo de tiempo En caso de que la acción pierda los 1230 Buscaría correlación con el cruce negativo de 20 y 40 días Retomaría un desplazamiento bajista Esto cástico en niveles de sobrecompra La acción de preferencial AVH Elaborando velas tipo Doji En una zona de resistencia ubicada en 2400 Su primer nivel de soporte se ubicaba en 2300 La acción de preferencial AVH Estaría estructurando una formación lateral Entre niveles cercanos a los 2250 Y una resistencia establecida en 2500 Formación lateral Reiteramos para la acción de preferencial AVH En este marco de tiempo diario Esto cástico en niveles de sobreventa La acción de preferencial AVH Que ejecuta un cruce negativo de 20 y 40 días Para que este cruce tenga efecto Y continúe con su desplazamiento bajista anterior Debería superar a la baja nivel cercano a los 27000 pesos Que es su zona de soporte más importante En este marco de tiempo diario En caso de ruptura de 27000 pesos La siguiente zona de soporte Estaría ubicada en 26400 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica Estaría ubicada en 28300 pesos aproximadamente Que queda evidenciada en esta sombra de techo Conserva una estructura lateral La acción de preferencial AVH En este marco de tiempo diario Reiteramos que para tomar correlación Con el cruce bajista de 20 y 40 días Debería superar a la baja nivel cercano a los 27000 pesos La acción de preferencial Cementos Argos Soporte ubicado en 10500 Y una zona de resistencia establecida en niveles de 11300 Conserva un desplazamiento lateral La acción de preferencial Cementos Argos En este marco de tiempo diario La acción de preferencial da vivienda Resistencia técnica ubicada en 29500 Y una zona de soporte establecida en 28500 pesos aproximadamente Conserva una tendencia alcista Demarcada por el cruce positivo de 20 y 40 días Para ejecutar un cambio de tendencia de alcista bajista Debería superar la baja nivel cercano a los 28500 La acción de preferencial Grupo Argos Soporte técnico ubicado en 17500 Esta zona que vemos en este nivel Incluso acompañada por el promedio móvil de 200 días Su primera resistencia técnica estará ubicada en 18000 pesos En caso de ruptura de 18000 pesos La siguiente resistencia estará ubicada en 18500 Conserva su tendencia bajista Demarcada por el cruce negativo de 20 y 40 días Concluimos este recorrido técnico En la acción de preferencial Grupo Sura Soporte ubicado en 36500 pesos aproximadamente Esta zona que vemos en este nivel Y una resistencia demarcada en miles de 39300 Conserva su desplazamiento lateral La acción de preferencial Grupo Sura En este marco de tiempo diario Importante que en próxima jornada No supera la baja del promedio móvil de 210 Esto es todo para el día de hoy Gracias por ver el video